Muy bien, Cuchurumina, ¿por qué hiciste todo esto? Mira, Laura, pues sí, sí, lo engañé. Sí, no puse mis fotos realmente, o sea, sí, me puse filtros. ¿Así lo dices de sencillo? ¿Lo engañé? No, no, no. ¿Te pareces igual a ellas? No te engañé, porque es mi cara, es mi cara. Nada más le pegué. No. Nada más lo engañé. No, claro que no. No, pero ¿cómo va a ser esa tu cara? Esa es tu cara hace 20 años. Esa es la cara, no. Laura, esos son filtros que uno yo lo puedo poner unos retoquitos. ¿Todo se puede quitar todo de la cara? Sí, tratando de hacerlo. Sí, ya había aplicaciones. Eso no es filtro, eso le puse filtro sobre filtro y filtro. ¿Sabes qué? No, no me molesta eso. Laura, no me molesta eso, ¿sabes? Estoy decepcionado porque estoy cansado, ¿sí? Yo soy un caballero, las he tratado bien y tú lo sabes, tú lo sabes. Y estoy harto de mujeres mentirosas, golpeadoras. ¿Por qué armo, por qué mentir? Ay, señorita, Laura, es que mira, he sufrido yo muchas mis relaciones pasadas. ¿Y yo qué culpa tengo? No, yo sé que tú no tienes la culpa, pero en sí yo no quería sufrir más. Yo con él encontré un chico caballeroso, un chico amoroso, lo que con otros muchachos no había. Había ese amor, ese carisma, ese sentirme, ese ser amado. No, que los otros muchachos nomás te buscan simplemente para pedirte tu pack, tu pedirte sexo. Yo sé que la última relación tuya, te descubriste que el hombre te había apostado, ¿verdad? Sí, señorita Laura, y de esa relación tengo una nena que es mi grandioso amor. Ah, o sea que encima tienes una hija. No, sí. Porque al mes me enteré de que estaba embarazada cuando me regresé. Menos, ¿y él sabía? No, no sabía ni cómo decírselo, señorita. ¿Y sabes qué? Porque realmente me habían despreciado. No puedo amar a una mujer que niega a sus hijos. No puedo amar a una mujer que niega a sus hijos. No la estoy negando, nada más no sabía la forma en cómo decírtelo. No, imagínate, me va a negar a mí, Laura. No, le estoy negando, solo que se me olvidó decirlo. Sí, sí. No, no se me olvidó decirlo. ¿Cuántos años tiene tu hijo o tu hija? Tiene 12 años. Hay 12 años con demencia, ¿no? 12 años con demencia. Es de grande amor. Y es que he sufrido demasiado y caí con este estúpido porque nada más me apostó y sí se acostó conmigo. Y al mes me entero de que estaba embarazada. ¿Pero por qué le haces eso a él? Porque es que pienso que son como todos los chicos. Yo me metía a la aplicación de Tinder, sí. Conocí, llevo como medio año en esa aplicación. Y sí he conocido varios chavos de entre 18, 19, hasta señores de 60 años. Pero te voy a decir la verdad, por lo regular, los que más me siguen son los chavos. Los chiquitos, los de 18 hasta 22 años. Bueno, pero esa es otra cosa. O sea, ¿cuál es tu...? No sé, a mí nunca se me hubiera ocurrido meter... Es que en sí, Laura, no era tanto... Es que no pensé haber encontrado el amor que yo necesitaba en él. ¿Por qué? Porque meramente yo me metí a la aplicación para perder el tiempo, pasar el rato. Eres igual que muchas. No, no, no soy mucha. No digo que todas porque todavía creo encontrar el amor, pero es igual que muchas, mentirosa. Pero es que tú te estás fijando en el físico. No te fijas en los sentimientos. ¿Tú crees? Y los sentimientos son los que valen más. No, los sentimientos son los que valen más. Lo físico se acaba. Si fuera en el físico, me hubiera fijado en un artista, algo diferente. Me enamoré de esa mujer de la que me demostraste ser. Ve, despierta, todos son mentiras. No, no te metas, tú eres golpeadora. Todo es una mentira. Tú eres una golpeadora y mi mamá es una manipuladora. No, no soy una mentirosa. A ver, usted no protege, señora. Usted anula a su hijo. Y tal es su capacidad de haberlo anulado que este joven ha crecido sin ningún tipo de fuerza para enfrentar los problemas. ¿Por qué? Porque eso pasa cuando los padres son demasiado sobreprotectores y no les enseñan a sus hijos que tienen que caer, levantarse, volver a caer. Y este joven, primero se fija en una bruja que le pega y después, perdóname, en una mentirosa. No, Laura, no soy mentirosa. Es que también pónganse a pensar en mi vida. Yo también he sufrido. He pasado por varias relaciones que nada más son puramente... Por mentirosas, igual que tú. Igual que tú. No, no son mentirosas, son puramente... A ver, si tú quieres iniciar una relación de amistad, de amor, de lo que sea, si tú no te quieres a ti misma, ¿por qué? Porque tienes que iniciarla, es imposible. Y segundo, ¿cómo vas a mandar una foto? Eso ya no es filtro. Eso ya es un tajo en la cara. O sea, no manches. No es que sea tajo, Laura. Todo se vale. Yo puedo poner unos retoquitos. No, pues no te lleves tan pesado, oye. O sea, todo se vale, pero con esas mentiras... Pero a ver, dime, a mí que me han lastimado tanto y nada más lo tienes pensado para un solo día, Laura. Imagínate, ¿cómo que es que yo tengo la foto? Es una mentira. Es una mentira. Muy bien. ¿Qué te quedan mal? Yo no tengo por qué juzgar, ni juzgo a nadie de este foro, pero yo creo que... ¿Qué hace que una persona... Porque ella es un caso, pero hay miles. Red de mentiras es ahora los temas principales que tocamos en Que Pase Laura. ¿Qué hace que una persona saque fotos que no es ella? Bueno, es una necesidad de afirmación, Laura. Obviamente por una carencia afectiva, de autoestima, de amor propio, de autovaloración y validación. Entonces se usan este tipo de filtros para poder reafirmarse. Pero también estamos viendo que es una necesidad también de un narcisismo, ¿no? De verse claro. De verse claro. Mucho más allá de lo que se pretende o que se piensa que el público está esperando. En este caso, una pareja, un ideal de amor. Muy bien, mi rey, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguir con ella? ¿No vas a seguir? ¿Qué piensas de todo esto? Laura, estoy muy confundido. Dame una oportunidad. A ver, te callas. Hemos convivido tres meses. A ver, me pregunto a mí, sí. Si contigo son tres meses. A ver, me pregunto a mí. Pero conmigo has llevado mucho tiempo. Yo te voy a decir una cosa, Wendy. Yo me metí al gimnasio, yo empecé a hacer pesas, empecé a comer mejor. Para conocerte y ofrecerte un hombre, un hombre de calidad. Y no lo digo por el físico, sino estar completamente maduro, completo físicamente, porque quería compartir. Ser feliz yo para compartirte mi felicidad. Pero ¿sabes qué? No te lo mereces. Pero también ponte en mis zapatos. Yo también he sufrido. No, tú ponte los míos y ponte, actívate, ¿sí? No. Te hubieras puesto, hubieras hecho 10, hubieras comido bien y hubieras hecho algo por ti, ¿sí? No, qué sencillo. Te está diciendo que hagas dieta, oye. ¿Qué es lo que te está diciendo? Sí, puedo hacerlo. De boca. Muerde la boca, coma lechuga. Puedo hacer una dieta, señorita Laura, pero caigo en depresión. ¿Por qué? Porque ese afecto que me faltó de mi papá. Más fácil para el dedo de su comida. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Caes en depresión? Sí, sí caigo en depresión, señorita Laura. No, yo también ahorita, ¿eh? No, es que eso es mentira. Yo también ahorita. No, 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 yo caigo en depresión cuando me veo gorda. Yo caigo en depresión. No, a mí me hace al revés, señorita Laura. No, pues con eso es filtra, Laura, ¿cómo va a ser en depresión? He sufrido mucho del desechazo de mi padre. Mi mamá me contaba. O sea, que el bebé o del que estaba yo en su vientre no me quería. A ver, eso tiene que ver con la comida. ¿Y con los filtros? Realmente los problemas o conflictos con la comida sí tienen que ver con problemas de amor propio, pero así como dice ella, desde el vientre es... No, no, y eso de que comer dieta le da depresión, no creo mucho. Más bien el ejercicio es lo que te quita la depresión, te da endorfinas, te relaja el cerebro y es cuestión de cerrar, no es de cerrar la boca, es de comer bien. Porque si tanto amor tenías por... Oye, cuando estaba enamorada. Ay, no, no comía nada, comía una manzana en el desayuno, una manzana, un irresponsable. Yo me tenía que ver perfecta. ¿Y por qué no haces eso un poco tú? Bueno, en mi época ni existían los filtros, obviamente, yo vengo de la antigüedad. Mira, si lo he intentado, y hasta hace 15 días que íbamos a vernos, quería llevarme perfecta, hice todo lo posible en dietas, todo, pero no lo pude lograr en bajar. Me metía al ejercicio, me metía al gimnasio y todo. ¿No encontró un filtro completo? Claro que sí se puede hacer completo, pero yo sola no lo pude. ¿Se puede hacer completo? Sí, se puede hacer completo, pero con ayuda, señorita. Con ayuda, muy bien. Con tus filtros. A ver, un momentito, por favor. Hay mucha forma. Pero es que no lo he podido lograr. No le estoy faltando al respeto. Pero me da pena, me da risa, porque mira cómo terminaste. Porque tú no puedes hablar. ¿Cómo terminaste? Tú no puedes hablar de respeto, ni puedes estar ofendiendo, porque tú eres una mentirosa también. Yo no soy mentirosa y nunca lo he sido. Mi madre de menos es manipuladora, pero tú y tú son unas mentirosas las dos. Pero yo de plano no te pegaría. Muy bien, muy bien, muy bien. Yo de plano no le pegaría. Yo lo respetaría, tal cual. Ay, con mentiras. Porque no, no, yo también he sufrido. Muy bien. En mi opinión, mi opinión personal, cualquier tipo de relación, así sea por redes sociales, así sea personalmente, así sea como sea, que se basa en una mentira, jamás puede florecer. No. Para mí las relaciones tienen que estar basadas en la verdad, en el conocerse uno a uno, en el respetarse, aceptar sus errores y de ahí construir una familia. Entonces, lo que se basa en mentira, linda, corrígeme, no tiene futuro. Entonces, yo creo que por aquí cada quien tendrá que conseguir su pareja, pero definitivamente por acá no va la cosa. Me duele mucho, me duele mucho, Laura, estoy muy decepcionado, porque yo era uno de los que peleaba, peleaba mucho por el amor vía Internet. Pero nunca se sabe, hay casos en que funciona. Hay de todo en esta vía del Señor. ¡Que Dios los bendiga! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!